¿Sabes qué tipo de cabello tienes? Así como a la hora de escoger los productos para tu piel debes saber si esta es grasa, seca o mixta, también debes saber qué tipo de cabello tienes. En este video aprenderás los códigos universales para que puedas describir exactamente cómo es tu cabello. Suele suceder que una persona tenga más de un tipo. Existen cuatro tipos de cabello, lacio, ondulado, rizado y afro. El número uno se caracteriza por ser un cabello más resistente al daño causado por químicos, planchas y secadoras. El dos se caracteriza por tener tres tipos, A, B y C. El 2A tiene una ligera curvatura, es fino y manejable. El 2B tiene una textura media y es más grueso. Y el 2C es mucho más ondulado y más grueso que los anteriores. El grupo 3 se caracteriza por tener espirales más definidos y elásticos. Son cabellos que tienen mucho más volumen, teniendo más amplitud en la circunferencia. El 3C es más elástico que los anteriores, se contrae mucho más y es más reseco. Y en el 4C están todos los cabellos afro. Los de esta categoría son cabellos más frágiles que aguantan menos el daño causado por químicos y el calor de las planchas y secadoras. El 4C es el más frágil y más apretado de todos. Se encoge hasta un 75% de su longitud. Para el cabello lacio, recomiendo hidratar las puntas, pero no hacerlo en exceso. Para los cabellos ondulados, recomiendo utilizar cremas de peinar hidratantes, pero no aplicarlas en el cuero cabelludo, ya que pueden ocasionar caspa. A los rizados, como el mío, se les debe aplicar productos y aceites que ayuden a controlar el frizz y solo deben ser peinados cuando el cabello tenga acondicionador. Y para los cabellos afro, es necesario seguir todas las recomendaciones anteriormente mencionadas, pues es el tipo de cabello más delicado. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale me gusta y suscríbete a este canal. Te espero por mis redes sociales y por mi blog para que resuelvas todas tus dudas. En la descripción del video te dejo los enlaces. Dios te bendiga. Chao.